Esto va a ser perdido No va a pasar por que no perdas No, pero yo traí un perrolpame Ay 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 Es tan bueno Yorra, como para yorra, como lo ponemos Ay, Chessy Comandaba, mire, como yo Yo había gustado Y tu avella viene aquí Es que está rico Chiquitos No, ve Y yo por pena no metí ni otro No, pero No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, pues si, o sea que los suyos Miren, pues También Acá yo metí No, no 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 No, no, no 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 ya deje este chicle es que lo que vieron allí son 24 horas ya deje el hombre para qué ahí está mi ya agotaba chicles viejitos buenas 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 Darwin adelante bueno hay una pluma la que me he quitado ¿qué? 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 ¿estiramos? ¿a ti? ¿a toque? ¿a toque? ¡no, no, ve, no, ve ¿qué es para el cariño? ¿qué es para el cariño? ¿qué es para el cariño? ¿Cómo dice Juan? ¿Cómo dice Juan? ¿Qué tal? Gracias Juan Gracias Olga ¿Qué me cuentan de buenos días? No puedo ir de todo Aquí a visitar No, la verdad, aquí vamos pasando Y este, y yo Pasemos a saludar a aquellos hijos Una apuesta buena, les agradezco Por su casa A ver No, a nosotros los alegres, porque la verdad Cabe la pena la piscina ¿En serio? De verdad Ah, qué bueno Eh, pero ¿Y qué? ¿Deseaban algo en la tienda? ¿Solo por qué? Pero Ya que venimos a encontrar ¿Venlas? Ven��, ¿qué hayién? ¿Dos laibos? ¿Dos laibos? Ah, ¿que había? Ya, nada Pasa la mamá Pasa la mamá Bien, graciasour Todos aquellos C Ricardo ¿No? ¿Ya vieron? ¿No? 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 ¿De verdad? Pues sí Casi como otra curiosidad ¿Por qué no? ¿Por qué no? No pues, déjanos contarte que que ya nos acompañamos ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Felicidades! ¡Gracias Olga! ¡Venga! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Buenas! No le digo pase adelante porque no es mi casa Pase adelante, ¿qué deseamos? Con permiso ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Sabes cómo somos nosotros? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! No me quiero entrar ahorita, gracias! ¿Y eso? Gracias ¿Qué pasa? Cuidado con la silla. Cuidado con esta y esta, mire. De esta despreocupen. Tenga, aquí está, mire. De esta silla despreocupen. Pero de estas dos, pues, tengan cuidado. ¿En el suelo se va a sentar o en el tablón? No. ¿Cómo se va a sentar en el suelo? Vémoslo así. Vémoslo así. ¿Y qué pasa, pues, Relly? Todo. ¿Y cuánto tiempo ya has acompañado? Fíjate que apenas hace un día, vos. Sí, hace poquito fue esto. Sí, la verdad, estábamos hablando y estábamos así, como se puede decir. Seguro de todo esto y... Qué bonito que de primera es acompañado, papá. Sí. Sí, la primera. ¿Y qué le pasa? Nada. Es que es la felicidad, créeme. Es que es la felicidad, créeme. Sí, yo creo que sí. Nosotros acabamos de venir de un plan de hibiera. Adiós, nada. La pasamos de lo mejor. Bueno, ¿y a qué le pasa? Mira, que estábamos al Congreso. Le está diciendo que me lo maten, pues. Quiero platicar con él. ¿Será si se puede? O sea, que usted le dé permiso, pues. Mire, la verdad, usted no necesita permiso. Él lo puede hacer, pero él ya sabe las condiciones. Yo no necesito permiso. Él necesita permiso. No, él no necesita permiso. Aquí no es lugar para estar peleando. Yo no quiero platicar con él. Vamos con él. No, 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 no. No, 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 no. Sí, eso. Mire, que yo estaba bien encaramelado. Es un plan de hibiera. No vio que ella me... ¿Quién? Me echa a perder lo mejor. ¿De cuál está en frente? Para mí, Nora, yo no existo. ¿Viste? Ahí está un tratito. ¿De cuánto estamos andando? Te lo puedo quedar una vez. Ya sabes como los tres la llevarían. No, pero yo no voy a andar en esto. Yo le prometí a ella que no voy a andar en esta locura. Y ya va a tener aguantándome. Mira cómo come churro. Le va a llevar a ser seis o cuatro pisos. Tampoco. ¿Y con qué la va a mantener? Yo tengo suficiente para mantener en la casa. Tengo todavía tres mil quinientos sables. ¿Y con esa chifota cuánto crees que le va a dilatar a tres mil sables? Es más. Ya le dijo de dónde provino ese piso. Ya sabes. Ah, sí. Ya sabes. Ya vas a ver que iba a andar así tranquilito. Y vas a ver que le ha sacado toda la pistola. ¡Ay, a ti yo me he hecho! ¡Ah, pues! No, no. No, no. Ahorita le traigo un negocio. No, no. Y cuál es mío, pues. ¿Cuál es el miedo, pues? ¿Cuál es el miedo, pues? ¿Cuál es el miedo, pues? No, no hay, pues. Ah, ¡ah, ah, ah! No, no hay, pues. No hay, pues. ¡Pure, pu, pure, pu! Este negocio, no hay, pues. Sí. Como le digo, los precios varían. Aquí ya, mami. Va. 300 tablas nos las deja así, así ve, así ve, 300 tablas así, cada uno. ¿Qué es esto qué? No, son cachalitas que salen así. No, pero si es de mil para arriba, le entro, no, no. Yo le mando a regresar a nosotros por 300 tablas, como éramos primero. Acuérdense cómo comenzamos, coras de saldilla, una gaseosa y un churro lo damos. No, mamá. ¿Y a costillas de quién nos hemos de superar? A costillas de menchitos. Ahí está, de menchitos. Aquí estamos platicando, miren, estamos platicando como gente, como gente civilizada, miren. Va, pues, no te preocupes, lo tengo cuidadito. Yo voy a platicar con el mejor, porque siete mil pesos lo aceptamos, no, no. Ah, ¿y qué nos va a decir ahí entonces? Está bien, entonces. De mil pesos. ¿De mil pesos para arriba? De mil, escucho, no, pues usted me dijo 300, pero, chucho. De mil pesos, está muy bien. Acuérdense lo que yo vivo. En un parpadeo así podemos ganar, real, mil pesos. Y miren, le puede dar ciertos lujitos que ella va pidiendo después. Ay, mi amor, cómprame aquellos zapatos, mira, cómpramelo. ¿Y usted va a tener plata? ¿Quién le va a comprar? No, pero, puchita. Estoy teniendo bajos, ¿no? No, hijo. Oye, ¿cómo le digo yo? Ay, hijo. Yo no estoy conmigo tuyo, señor. Este no es caer bajo, hijo. Oye, otra vuelta. Hijo. Este no es caer bajo. No, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Juan, Juan, vamos ya para la casa, Juan. Nos vamos, la voy a escuchar. Ya es tarde. Vamos, para la casa, pues. Ella le está diciendo. Y si yo la tengo, no lo he hecho un poco. Juan, vamos ya para la casa. Gracias, señor, me voy. Y ella, si te quiere, no te va. Juan, pues. Si no, me voy a ir yo sola. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Ah, pues ya nos vamos. ¿Quién nos vamos, Olga? Vaya, pues. ¿Quién? ¿Quién punto, ahí está? Bueno, gracias, Juan. Cuídense, Gajo. Agáte, Gajo. Hay que le vaya bien, Jenny, salud. ¿Quién se queda? Sí, sí. ¿Quién? 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 ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué puchica? ¿Qué puchica? ¿Quién no está? ¿Qué hace Juan? ¿Quién? Eh... que te... que te acompañó con mujeres. ¿Y les dijo? Sí, sí, sí. ¿Y les dijo que había acompañado? Sí, te lo contó de que... Ahorita, no se me lo han querido acompañar. Y la verdad, Lupita. Y es un rápido pasado. ¿A ustedes no les pasó en la mielura? No, no, que no les pasa yo aquí con mi hija. Ay... ¿Vamos? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo te dice? Ah, deproblemado. No, hoy que se acaba de acompañar con esa mujer, no... ¿Se siente solo? Para ir a trabajar. ¿Ahora se siente solo? Dice que la mujer no le va a andar en malos pasos. ¿Cómo que si yo no lo anduviera robando? Y él cree que no va a tener necesidad. Pero yo no creo que sea real. Déjenme decir que... Yo no tengo necesidad. Pero mire, yo no creo que sea la mujer. Yo creo que él es porque... Yo, ahora me entiendo. Sí, sí, ven bien. Espérame. 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 Hola Carmen. Las paseaditas me huelen mal, mechito. No, ven por la vereda. Las paseaditas las echaba usted antes. No. Por permiso. Ahí está la veredita así, de que no puede entrar. Si no es camino, no es... No, no es camino. Por lo más fácil uno se tira, por lo más rápido. ¿No? Ya, sí. La madre está todo eso. Ya expandidita. No, ya no me la hace, mechito. No, ven por la vereda. ¿Ya? Ajá, yo entonces uno aquí... ¿Usted va a poner algo más rápido? Ah, ¿y entonces? Ajá. ¿Sabes que venía? ¡Uy, qué bonito! Así, ahora ya 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 ya. Jajajaja. Jajajaja. ¿Voy a dar algo? Ahora lo pongo ahora, yo lo entiendo ahora. No, ¿ya no quieres agarrarte? No, mejor no. Bueno entonces, hay gracias a dar algo. Me agarro yo, peligroso. ¿Qué? Hay gracias. Me voy a ayudarte, hijo. No, hay... Yo no agradece. Agradecerle por haberle dado trabajo. Hay uno agradece también por... Cinco pesos. Cinco pesos. Es el día de trabajo Ah el día El día de trabajo Si No, yo por si le paso un tantito la hora Como vino ya tarde Ah ya tarde vino a trabajar, ya vino tarde Y como ahí estaba Si vos tambien vas a estar sacudiendo la camisa Si si Ah posible Ya por eso dijo Ya por eso dijo que Usted se va a escapar Usted hace el caballo Va pues despide ahí Va pues despide ahí Va pues Va pues Ah me va a irse Va pues No lo puedo hacer No lo puedo hacer No lo puedo hacer No lo puedo hacer No lo puedo hacer